Bueno, estamos en Sposhow, en Pajonales, en Ibagué, en el Tolima, en el centro del país de Colombia y bueno, las inquietudes y las observaciones que he hecho en videos anteriores con relación a lo destacado, cierto, lo que uno mira que ve las variedades como presentan ya su producción, sus resultados, ve experimentos de otra índole estoy con Kevin Mejía de Pajonales, un colega, un ingeniero agrónomo quien nos va a explicar, así en términos generales, sobre primero el stand, si se puede decir así yo no sé cómo le llaman, de Pajonales, de las semillas que brinda Pajonales al mercado colombiano del arroz Kevin, ¿qué tal? ¿cómo está Kevin? Ingeniero Santander, muy buen día, de antemano gracias por brindarnos el espacio de poder promocionar primero nuestra feria y luego pues acá dar la bienvenida al stand de Pajonales Agro Show 2018, ese está en cuenta con 7 variedades de arroz, todas con características muy diversas que brindan al agricultor diversas alternativas, el cual puede elegir dependiendo varias cosas entre ellas, la ubicación de su sitio de producción, puede también elegir el tipo de suelo o incluso el tiempo con el cual pueda contar para hacer su actividad agropecuaria son 7 variedades, estas dos que están acá cercanas, son variedades desarrolladas en los llanos orientales inicialmente fue para los llanos orientales, luego logramos expandir a todo el país y tienen un grado de tolerancia superior debido a que el desarrollo se llevó a cabo en la zona de mayor presión de enfermedades en el país, están las variedades ya más comerciales a nivel de Roblima, Huila, Llanos que se llaman Maja, Triunfo y Tailandia Oro, son variedades de un punto de vista de arroz milito muy alto y que ya hemos demostrado que realmente le sirven al agricultor y su utilidad es bastante alta Bueno, en Colombia tenemos referenciado, algunos no, que miramos el arroz Las variedades con las que produce fe de arroz, ¿qué cercanía o qué lejanía puede existir entre las variedades de fe de arroz y las que ustedes manejan? Algo que sea interesante destacar Bueno, realmente somos dos casas de semillas diferentes, con procesos de investigación muy distintos somos más o menos, bueno, les conozco el número exacto, pero somos más de cuatro empresas obtentoras de semillas, fe de arroz pues tiene su proceso propio, ellos han llevado a cabo algunas variedades útiles para el agricultor y nosotros hacemos nuestro proyecto un poco más privado, es una inversión privada y la idea es la misma, beneficiar al agricultor yo creo que en eso sí podemos dar parte de igualdad entre las dos empresas y es vender al agricultor de herramientas que realmente lo fortalezcan pues porque si la viene al agricultor, con toda seguridad, nos va bien a todos los que intervenimos en el sector agropecuario En estos momentos se está hablando de cosas muy interesantes cuando nosotros queremos presentar el cultivo más sano, más vigoroso, menos dependiente de insumos y es trabajar sobre el concepto de suelo sano, es decir, suelos que aporten todas las necesidades nutricionales de la planta ¿Desde esa esquina ustedes han hecho algún trabajo ya? Por supuesto, ingeniero, usted lo tiene muy claro y esa es la tendencia, es la iniciativa que todo el campo ha tomado y la compañía no ha sido ajena, de hecho es pionera en este momento en producción de insumos biológicos se llaman bioinsumos, tenemos tres productos en ese momento a base de microorganismos que son Phytobac, que es un pico de armas arcianos, Phosphobacter y Nitro-Bac son productos de uso agrícola, de un mínimo impacto ambiental y muy amigables primero con el presupuesto del agrícola y segundo con la parte del medio ambiente Vamos a destacar el hecho de Pajonales, esta gran feria de exposición que es interesante porque muestra ya resultados, hace demostraciones de productos y demás ya en vivo aquí ¿Cómo se llama ese proceso? y yo felicito realmente a esta feria, no había visto, es la primera vez que vengo a Pajonales Bueno ingeniero, muchas gracias por la felicitación, de hecho pues de antemano la invitación para que nos siga acompañando de aquí a los siguientes años que podamos elaborar y si nos hemos logrado posicionar como la primera feria en Colombia bajo el formato dinámico y a campo abierto del país entonces ya las casas comerciales, todas las empresas que realmente intervienen en el sector hemos formado alianzas, estamos prácticamente todas, es decir cualquier productor cualquier agricultor puede venir y acaba de encontrar con total seguridad muchas de las herramientas que tiene, promociones, líneas de investigación, tendencias de año a año y los productos de última generación para el uso agrícola Bueno Kevin, muchas gracias, la verdad es que es enriquecedor y también esperanzador, cierto, mirar que hay una dinámica y que estamos nosotros colgándonos digamos así de las tendencias por ahí estuve viendo la simulación de una aplicación con dron entonces son cosas que necesariamente se van a implementar y que las estamos necesitando porque hay que mejorar productividad, hay que ser competitivo en cualquiera de los mercados sin duda ingeniero, acá estamos como les decía, aquí maquinaria, acá hay agroquímicos, hay semillas está la parte de ganadería también, la parte de fertilizantes, es decir es muy completa esa feria las hicimos hace 10 años, esta es nuestra décima versión inicialmente fuera en Ambalema con 0.8 hectáreas estamos hablando de 14 hectáreas en este momento en Ibaqué, que es el centro agropecuario del país con bastante acogida y cada día robusteciendo todas estas líneas y toda esta cadena para brindarle a los asistentes la mejor información posible Ok, muchas gracias Kevin, te agradezco Buen día